¿Creíais que el inicio de 2019 no podía superar el de 2018? Pues efectivamente no lo ha hecho, pero se ha quedado bastante cerca. Como recordaréis, Logan Paul tuvo la movida esa de que grabó en un bosque de los suicidios un cuerpo y tal... Y bueno, mucha controversia hubo con eso, metió la mano YouTube pero la metió tarde, etc. Pero esa familia es genial, no solo empezó él el año cagándola, sino que su hermano ha empezado cagándola. Y no solo su hermano, sino mucha otra gente que vamos a ver en todo este vídeo, porque no es solo esto, sino que hay mucho más. Lo curioso es que me he metido en un canal y me he dado cuenta que todas las miniaturas tienen un estilo muy de los canales estos infantiles que ven los niños. Y bueno, eso define bastante. La movida que ha pasado es este, que técnicamente lo ha subido antes de empezar el año, pero bueno, toda la controversia ha sido de después. O sea, ¿cuál es el objetivo de empezar un vídeo así? Me acabo... me ha agotado ya. Cuánta energía, por Dios, cálmate, Jake Paul, ¿qué? Estoy ya agotado de ver el vídeo, llevo 9 segundos y ya me he cansado. Esto lo voy a titular, apenas tengo problemas de autoestima. Oh, mira cuánto dinero. Joder, deja de gesticular. Por Dios, me está poniendo muy nervioso. Bueno, la movida es que están promocionando esto en Mystery Boxes y diréis, pero bueno, es una promoción, vale, bien. Pues esta página voy a ir directamente al link, porque es que no puedo con este vídeo. Vale, mira, se supone que tú entras aquí y pagas por una caja 13 dólares, por ejemplo, y te puede tocar... Es que esto me recuerda un montón a movidas de CSGO. Se supone que te puede tocar cosas que valen miles y miles y miles de euros, ¿vale? Pero, al final, final, final del todo, se supone que estás pagando 13 dólares, pero es un ejemplo, esto lo hacen con todas las cajas. Al final, final del todo te sale, pues, esto. No se puede... no se puede clicar. Vale, para que veáis lo súper de fiar que es esto, ya no es solo porque esté promocionando apuestas a su público, que recuerdo que dijo él que es de entre 8 y 16 años. Está promocionando apuestas a chavales, sino que es una página que veo que no se ha molestado en fijarse un poco si es de fiar o no. Antes que yo, lo han criticado muchos canales en Estados Unidos, todo esto, él y RiceGum y otros youtubers. Porque esta página no es nada de fiar y resulta que, esto lo digo yo de otros vídeos que he visto, si a ti te tocan alguna de estas cosas y luego la pides, ellos te venden como que vuelve en dos días. O sea, que te lo envían en dos días, pero en realidad hay gente que lleva 60 y pico días esperando a que se lo manden y tal. Pero aparte, lo que yo pienso aquí, lo primero que pienso es, si no puedo clicar y no me llevas a un link de la tienda, automáticamente significa que es mentira. O que es de imitación, ¿no? Porque hay productos de imitación de todo. Michael Kors Watch, que serán caros, porque Michael Kors es caro. Probablemente sea de imitación, me refiero. Si no hay un link, se lavan las manos en cuanto a timos. Y bueno, pensaréis, no hay mucho problema porque, vale, es algo así de apuestas, pero no es lo mismo que apostar, no es tan peligroso. Lo peligroso viene cuando tu ídolo hace un vídeo. Como por la cosa es que el pavo aquí está flipando con todo lo que abre, está abriendo un montón, se está gastando un montón de dinero. Y lo que te está haciendo ver a ti es que es lo que tienes que hacer. Tienes que gastarte todo tu dinero para conseguir unos zapatos chulos que probablemente ni te moren, porque no los has elegido. Yo puedo ver que a alguien no le parezca mal del todo esto, pero, uno, el sitio es de dudosamente de fiar. Aparte que lleva todo el estilo de lo de CSGO, y eso a mí me tira muy para atrás, porque hubo muchos timos con lo de CSGO, muchísimos. Dos, en Estados Unidos para apostar, muchos países con 18, pero en Estados Unidos es con 21. Entonces, para todas estas cosas de los juegos de azar con dinero, básicamente necesitas ser mayor de edad para jugar a ellos, porque necesitan una responsabilidad sobre ello. Y esto no lo digo en vano, hay mucha gente que ha acabado con adicción en las apuestas, y hay muchos casos. O sea, si vas a un casino, es que yo fui el día 1 de enero, o sea, en Nochevieja fui a un casino, y lo vi, había gente dejándose 5.000 pavos y estaban solos. Y, bueno, da igual. La cosa es que las apuestas son muy peligrosas, y esto solo es un pequeño paso hacia las apuestas. Así que no metas anillos en esto, porque si crecen viéndolo como algo normal, pueden caer de mayores en ello. En serio que no lo parece, pero es muy peligroso. Y, de hecho, en esta última década ha conseguido mucha fuerza, y hay algunos países como Albania, y así que están prohibiendo las apuestas directamente. Lo que me sorprende es que todos estos youtubers que han hecho esto, se les ha criticado por lo mal que está hacerlo, pero no han borrado los vídeos en ningún momento. Entonces, literalmente, el título de RiseGum, que tiene 10 millones de suscriptores, no son 17, pero tiene más o menos las mismas visitas, de hecho, en el vídeo tiene más, es cómo he conseguido AirPods que valen 179 euros por 4 dólares, o sea, por 3 euros y pico. Entonces, ya el título ya te está diciendo un poco, ven, ven, déjate, déjate el dinero, niño, ven a dejártelo, que vas a ganar un montón. No es para nada un timo, obviamente, esta página tira todo el dinero del mundo y tú te puedes conseguir unos AirPods por 3 euros. Venga, venga, dame, dame esos 3 euros, dámelos ya. Vale, aquí podemos ver de por qué han hecho este vídeo y por qué parecen tan emocionados por algo, por ejemplo, como que les toque unos AirPods a un pavo que gana. Creo que dijo, bueno, no sé, RiseGum no sé cuánto gana, pero Jake Paul dijo que ganaba 60.000 dólares al día o algo así, así que nada que le toque le va a hacer ilusión, porque no, porque es que no. Se puede comprar toda esa tienda cuando quiera. Pero la cosa es que Kimstar dijo que a él le ofrecieron 100.000 dólares por hacer esta promoción y no la hizo, lo cual es bastante a respetar. Este tío me cae muy bien, es el de Drama Alert, creo, o algo así. Porque este suele poner muchos tweets de Rocket League y juega bastante y es bastante fan, así que me mola. Y encima rechaza eso, me parece muy bien. Aunque dice que estuvo a punto de hacerlo, pero al final decidió que no. Tiene una media de unos 2 millones de visitas, más o menos. Si él tiene 2 millones de visitas por vídeo y le ofrecieron 100.000 y yo tengo 40.000, es como si a mí me ofreciesen 2.000 euros por un único vídeo. A ver dónde están esas marcas que ofrecen 2.000 euritos, a ver que vengan aquí, ¿eh? Joder. Bueno, pues podéis entender que a esta gente, a Jake Paul y a RiceGum, les ofrecieran tanto. Que al ofrecerles tanto, pues les costará decir que no, pero claro. O sea, yo les entiendo en cierto modo. Al final, si no estás concienciado sobre las apuestas y sobre lo que pueden hacer, y viene alguien y te ofrece un montón de dinero, ¿qué le vas a decir? No, quédate todo ese montón de dinero porque no me convence tu página. Obviamente es mucho dinero, o sea, creo que hablo por casi cualquiera, que si te ofrecen algo que te soluciona prácticamente el año, aunque no te guste esa marca, pues supongo que le dirías que sí. O sea, es que depende de cada uno. Pues que realmente no, si lo pienso, si a mí me ofrecieran publicitar un juego que no me gusta, es que no lo haría tampoco, no sé. Es difícil, también hubo mucha movida con lo de BetterHelp, que era otra aplicación, que era como para ayuda psicológica y resulta que al final era todo bastante poco de fiar, o sea, no sé. Los youtubers creo que firman muy rápido las cosas y no hacen un poco de mirar que están publicitando, si es algo de fiar, si... etc. Pero bueno, no sé, es difícil. Pero no solo iba a haber controversia en Estados Unidos, porque España siempre está al vilo y quiere movida. Es decir que esto ha sido un poco extraño, porque yo creo que se ha magnificado demasiado y a este chaval le ha caído demasiado por algo que está mal, pero ya... Es que los memes de Cepeda Calvo, madre mía. A ver, es un cantante que ha salido de un programa muy famoso aquí en España y tiene muchos seguidores, muchos. O sea, muchos fans y de todo. Entonces él puso que si alguien se animaba a hacer un cartelito así guay para Instagram con todos los conciertos. Yo os explico por qué está mal esto, porque igual no lo veis. Esta persona vive de sus redes sociales y de su música. Entonces, es su empresa. Su empresa es hacer publicaciones, hacer canciones. Y obviamente cuando él hace una canción, igual la compone él porque quiere, pero igual alguien la compone mejor o alguien le hace la base mejor. Y obviamente a esa persona le paga. Pues lo mismo pasa con Instagram. Él cuando hace una publicación, igual en vez de hacerle la foto a un coleguita con el móvil, pues como tiene, no sé cuántos seguidores tiene, pero pongo que tiene un... Voy a mirarlo. Vale, pues cuando tiene 600, 2.000 seguidores, eso, pues igual contratas a un fotógrafo o si te tienen que hacer un cartel, pues pagas a alguien que se dedique al diseño, etc. Pero él ha ido y ha preguntado a ver si alguien le hace un cartelito. Es decir, quería que todos sus fans, porque la verdad es que son muy fans, le hicieran un cartel y él escogiera uno bueno. Esto obviamente está mal porque es trabajo gratis. La cosa es, no es solo lo mal que está esto, porque si pasa y lo borra... O sea, si hubiera pasado esto y lo borra, ya está, todo el mundo se hubiera olvidado. O sea, no le estoy intentando echar la culpa de la que le ha caído, ¿eh? Pero es que alguien le dijo, me parece muy triste que se pida gratis una cosa que para muchos es un trabajo y viven de ello, y esto es efectivamente, o sea, pasa así. Y entonces él le responde, me parece muy triste que comente sin tener ni puta idea. Si alguien hace un cartel y lo subo, menciono al autor. Y ahora mismo estoy rechazando menciones en Instagram de publicidad por valores superiores a 10.000 euros. ¿Por qué no me gusta hacer publicidad? Hoy me he levantado contento. Está mezclando conceptos y no tienen nada que ver. Vale, a él le han ofrecido más de 10.000 euros por una publicación. O sea, eso no significa que un autor tenga que lamarte los pies por una mención en tu Instagram. Porque un diseñador no le interesa. Las marcas que te pagan 10.000 euros por una publicación es porque les interesa esa publicación. Pero a un diseñador es que no le sirve de nada. Os digo cómo funcionan, porque yo he trabajado y trabajo con varios diseñadores. Probablemente la miniatura de este vídeo está hecha por Uco, que es mi diseñador. Nunca le he mencionado ni tengo por qué mencionarle porque le pago. Funcionan así, pero bueno. Los diseñadores hacen un trabajo y reciben su remuneración. Y luego, cuando alguien les va a contactar, pues ellos tienen un portafolio donde te enseñan los trabajos que han hecho otras personas. Y tú dices, me gusta cómo le hiciste esto a este. Entonces, pues, me gusta. Y ya está. Y te escojo por eso, porque me han gustado los trabajos que has hecho previamente. No van en plan, hola, este es el diseñador de Cepeda. O le ha diseñado un cartel a Cepeda. Automáticamente es mejor. No, cuando tú buscas un diseñador no buscas que haga diseños a Pericul de los Palotes. Lo que buscas es que haga diseños buenos. Y ya está. O sea, lo sé porque yo vivo esto, joder. Hacedme caso. La cosa es que él se enfadó mucho. O sea, es que tiene la cuenta en privado, ¿vale? Y no puedo mirarla. Pero él se enfadó mucho y empezó a poner cosas como, ya vienen los haters, no sé qué. En vez de tomárselo como, disculpas, no sabía sobre esto. Y otra vez, es lo mismo que con Jake Paul, Ricegum y todos estos. Yo lo puedo llegar a entender porque yo cuando... Creo que he hecho dos montajes. O sea, me han hecho dos montajes para el especial 100 y 150K. Y en el primero, un chaval me dijo, alguno de los editores lo hace porque ponga su nombre en el vídeo. Y yo dije, bueno, oye, si me lo ahorro. Y entonces yo fui, cuando estamos hablando, le dije, oye, ¿cuánto quieres que te pague? ¿O quieres que le haga una mención? Y el tío me dijo, a ver, no, no me interesan menciones. Yo trabajo mis horas y tal. Entonces lo entendí. Obviamente, si esto me hubiera pasado en un contexto como en Twitter, teniendo todos los seguidores que tiene él, pues hubiera sido peor. Pero yo qué sé, creo que hay que aprender a recular y decir, vale, me he equivocado y ya está, no te tienes por qué enfadar. Y entonces, pues la gente, como se picó, pues empezó a sacar este meme de Cepeda Calvo. No sé por qué. O sea, él tiene pelo, ¿vale? Pero le ponen la calva y hacen como muchas coñas con ello. El lemao, esto es una referencia a la otra liada que hizo. Vale, esto no es ningún tipo de liada, pero pasó el día de Año Nuevo, Nochevieja, bueno, como queráis llamarlo. Y es que a Ninja es muy gracioso. O sea, es que siento el dolor solo de lo que voy a enseñar. A Ninja lo invitaron a estar en Times Square. Al parecer hacen como la bajada de la bola gigante y tal, rollo como pasa aquí en Madrid. Y bueno, celebran ahí el Año Nuevo. Y le invitaron a él, que por cierto estaba lloviendo, y a alguien se le ocurrió. Tenemos aquí a Ninja. Ninja, el mayor streamer que hay ahora mismo en el mundo, juega Fortnite y tal. Y tenemos un montón de gente que va a ver las campanas, pero no necesariamente va a ver a Ninja. ¿Por qué no hacemos que el pobre chaval se ponga a hacer el baile este del Flush, que es el de hacer... Bueno, ahora lo veréis. Que es un baile del Fornite. ¿Por qué no le ponemos a hacer un baile del Fornite y que todo el mundo supuestamente tenga que hacerlo? Pues podéis imaginar cómo acaba esto, ¿no? Vale, flipas como el... O sea, la cámara graba a una sola persona y no al resto del público, porque es probablemente la única persona que esté haciéndolo. O sea, aquí gran trabajo de los cámaras, pero es que mirad este plano. Es muy triste, nadie se está moviendo. Ah, Dios, qué cringe. Y bueno, esto no es culpa de Ninja, o sea, esto no es ninguna liada, pero simplemente me hacía gracia ponerlo y ha pasado en 2019. El problema es que si Ninja hace esto delante de un público de Fortnite, todos se van a poner a hacer el Flush Dance y tal. Pero es que si lo hace delante de la gente que está en Times Square, que algunos de ellos no sabrán quién es, o simplemente nunca habrán visto un vídeo o un streaming suyo, pues es un poco una liada el pobre. Me mola que a cada sitio que vaya este hombre le ponen una sala que flipas para streamear. Si es que streamear es donde quiere. Mola, o sea, es como la cabeza visible del gaming y me mola todo lo que ha pasado este año con este men. Pero bueno, iba a poner una liada más que hubo este año, o sea, que ha habido este año también justo acabando el año. Pero es sobre un youtuber español que creo que ya prácticamente las lía solo para que se lleve la atención él y como para construir. Entonces no le voy a dar ningún tipo de atención porque, porque no, ya ha habido suficiente con él. Hasta que el vídeo tenéis en la descripción mi tienda de ropa, de merchandising, por si queréis echarle un vistazo o no lo habéis visto todavía. Y bueno, eso ha sido todo el vídeo, recordad, no apostéis, en serio, no apostéis, y menos en estas cosas de cajas. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.